Constancio Vigil, ilustre americanista, que a su infatigable labor de fraternidad humana une su obra educativa y orientadora para la infancia. Ha producido libros de textos de lectura, Marta y Jorge es de los más destacados, una extensa colección de libros de cuentos para los niños y cinco volúmenes de vida espiritual, por cuya obra ha sido llamado Apóstol y Maestro de América. Son famosos sus libros El Erial, Eslabones y otros. Edita, entre otras muchas, la revista Billiken, Para Ti, El Hogar. El escritor puertorriqueño Luis Villarredonda dice, si vigiles para los hombres apóstol y profeta, para los niños es el maestro y el pedagogo insuperable. Nació en Uruguay en 1876. Murió en Buenos Aires, Argentina, en septiembre de 1954. De Constancio Vigil, de Uruguay, plegaria por la paz. Bendita sea la paz y sus cosechas. Bendito sea el amor y todos sus frutos. Bendito sean los pensamientos de las madres, que uno solo de ellos pesa más en la balanza de los cielos que toda la soberbia de los Césares. Muera el gran monstruo que devora en la paz el trabajo de los pueblos, que se bebe en la guerra la sangre de los hombres. Junámonos, hermanos, levantemos, bajo la mirada de Dios que la bendice, nuestra bandera de amor y de justicia. ¿Quién repondrá los muertos? ¿Quién sobrellevará el dolor y la carga de los mutilados? ¿Quién pagará los gastos de la guerra? El pueblo con su vida, dada en sangre o en trabajo. Ahora en angustias, en los arenales y en los campos de batalla. Después, con sus esfuerzos y sus privaciones, siempre con su desgracia. Perfúmate de amor, oh América. Serás la mano en que el mundo apoyará su frente vuelta a fuego. Cuida tu huerto. La dulzura de sus frutos aliviará a vencedores y vencidos. Vigila la fuerza de tu fuente. Serás la copa de agua para la especie sedienta. Alabada sea la paz que deja los bueyes uncidos al arado, y el arado abriendo el surco, y el surco en hervor de vida, y la vida derramándose pródiga y triunfal sobre la faz de la tierra. Alabada sea la paz en la que el rosal florece, el árbol fructifica, la mía es madura, y están juntos aquellos que se aman, y se aman todos aquellos que se juntan en las lides del trabajo y en las fiestas del placer. Alabada sea la paz, en cuyo seno se ganan las batallas contra el hambre y la ignorancia, y se acrecientan sin cesar las filas de los ejércitos de Dios. Compasión para las madres que no infunden a sus hijos la náusea de Caín. Compasión para los padres hacedores de huérfanos. Compasión para los que, con el culto de la guerra, preparan la desolación de las ciudades y de los corazones, las matanzas de hombres y de sublimes pensamientos. Constancio Vigil, Uruguay Voz, Katia N. Varillas